Hasta esta humilde casa ubicada en el cerro Picahueso, muy cerca del sector conocido como San Fernando, llegó Revista 7 para conocer la versión de Yoselina Ortegón Aroca, madre de Juan Serpa, el menor de 8 años, desaparecido el pasado viernes. Yo sí le dije ahí claramente y acepto mis condiciones que yo le dije que le iba a pegar, porque él le había echado una culpa que se había llevado 74 mil pesos y le habían encontrado 70 mil pesos. Yo cogí una piedrecita, pero no un peñón como dicen, que cogí un peñón que lo iba a matar. Por fortuna, el menor fue hallado en una comisaría del ICBF. Le dije que el niño estaba desaparecido, que tenía no sé cuántos días. Fue la 11 de mañana y el domingo. No. Del mismo sábado. Del lunes ayer. Entonces ellos me dijeron, no, váyase para la casa y tranquilícese, que al niño no le ha pasado nada. Como no eran hijos de ellos, ni era el pellejo de ellos que estaban viviendo, sino yo era la que no sabían cómo, yo no he pasado. Pero desde el día que supe que el niño se había dado crío, yo no he pasado comida de ese. Jocelina, con la voz entrecortada, envió un sentido mensaje a todas las madres de Santa Marta. Soy una madre que pasó un dolor muy grande y no se lo deseo a nadie. Y espero que este mensaje se lo digo a todas las mamás, que cuiden mucho a sus hijos. Gracias. 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 Gracias.